A pasare mucho tiempo, mucho tiempo, desde que le dejé llorando en la Alameda A pasare mucho tiempo, mucho tiempo, desde que le dejé dos años a la fuerza Mira que he recibido sin sabores y desaires, mira que hasta te he visto de otros brazos por tu calle Debía comprender que nunca serás un día, el día de una vez, borrarte de mi vida Pero este eterno corazón, no te olvida, no te olvida A que le busque un nuevo amor, cada día, cada día Y es que este eterno corazón, se ha empeñado, se ha empeñado Vivir tan solo para ti, aunque tú le hagas caso A pasare mucho tiempo, mucho tiempo, desde que le dejé llorando en la Alameda A pasare mucho tiempo, mucho tiempo, desde que le dejé dos años a la fuerza Mira que he recibido sin sabores y desaires, mira que hasta te he visto de otros brazos por tu calle Debía comprender que nunca serás un día, el día de una vez, borrarte de mi vida Pero este eterno corazón, no te olvida, no te olvida A que le busque un nuevo amor, cada día, cada día Y es que este eterno corazón, no te olvida A que le busque un nuevo amor, cada día, cada día Y es que este eterno corazón, se ha empeñado, se ha empeñado Vivir tan solo para ti, aunque tú le hagas caso La, 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 la Gracias.